Puebla, los tres policías que fueron asesinados el sábado pasado en Huehuetlán el Grande fueron sepultados hoy en Acatzingo. Familiares demandaron justicia, pues aún no se haya establecido en la causa por la que los oficiales fueron asesinados. Lea también, matan en emboscada a tres policías en Puebla. También reprocharon que las autoridades no les hayan dado ninguna ayuda económica luego de los crímenes ocurridos en la colonia agrícola en Huehuetlán el Grande. Los cuerpos de Héctor Alberto, Nicanor Pedraza y Sally Judith fueron entregados a sus familiares la madrugada del domingo y después fueron llevados a su ciudad de origen, para las Ezequias. Te puede interesar, era mujer uno de los tres policías emboscados en Puebla. La Fiscalía General del Estado, FG, informó que los tres fueron asesinados a balazos en una emboscada y, según las diligencias, intentaron escapar, pero solo lo lograron el tesorero municipal y otro uniformado. La madrugada del sábado, al menos 15 hombres armados emboscaron a las víctimas, quienes realizaban un recorrido en la zona. De acuerdo con la FG, los responsables viajaban a bordo de dos camionetas, las cuales no fueron identificadas. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, último adiós policías asesinados Puebla Huehuetlán.